Este secreto me enseñó un chef y no le creía hasta que lo hice en casa. Para esta receta necesitaremos 3 chuletas de cerdo, a las cuales les realizaré cortes diagonales, y luego verticales de ambos lados, así de esta manera como la estoy haciendo. Amigos, estas chuletas de cerdo quedan increíbles y bien deliciosas, se las recomiendo hacer en casa. Aprovecha este momento y déjanos aquí debajo de qué país o ciudad nos miras, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Enseguida, la condimentaré por ambos lados con una pizca de sal, una pizca de pimienta negra, un poco de ajo en polvo, y con mis manos las voy a incorporar muy bien a las chuletas. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Norma Anglada desde Argentina, también para Estela Valdés desde México, y para Noria Escobar que nos mira desde Guatemala, gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ahora, en una sartén agregaré un poco de aceite. También agregaré una cucharada sopera de mantequilla, y la moveré muy bien hasta derretir la mantequilla por completo. Una vez derretida la mantequilla, colocaré las chuletas de cerdo condimentadas, y la dejaré freír a fuego medio por 5 minutos. Pasado los 5 minutos, les voy a dar la vuelta para que se termine de dorar del otro lado, y la dejaré cocinar por 3 minutos más. Ya bien doradas de ambos lados, las retiraré todas las chuletas de la sartén y la colocaré en un plato. Después, lo voy a cubrir con un pedazo de papel aluminio para que se mantengan calientes mientras continúo con la receta. En la misma sartén, agregaré una cebolla picada finamente, y la sofreiré muy bien por 2 minutos. Cuando esté blanda la cebolla, agregaré una cucharada sopera de harina de trigo, y moveré muy bien para incorporarla con la cebolla. En este punto, agregaré una taza de leche, 100 gramos de queso mozzarella rallado, y removeré constantemente hasta que se espese. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, Me encanta la chuleta de cerdo, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Finalmente, agregaré una cucharada sopera de mostaza, un manojo de perejil picado finamente, y la removeré muy bien para incorporarla con los demás ingredientes. Y ya nuestra salsa de bechamel está lista. Retiraré el papel aluminio a las chuletas que tenía reservada, y las acompañaré de un delicioso arroz. Agregaré la salsa por encima de las chuletas. Gente, miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.